¡Vaya! Era más fresca que el río Arango de flor Y en ese valle no vestido Calle perdida Juntó por un pedazo de miel Y se marchó Primero hay que saber sufrir Después amar, después partir y al fin andar Sin pensamientos Perfume de naranjo en flor Comenzas vanas de un amor Que se escaparon con el viento Después, me importa después Toda mi vida es el ayer Me detiene en el pasado Eterna y vieja juventud Que me ha dejado acobardado Como un pájaro sin luz ¿Qué le habrán hecho mis manos? ¿Qué le habrán hecho? Para dejarme en el pecho Tanto valor Tanto valor De mi arboleda 03 § Cresión fría Ataco en el pedazo Con el pedazo de miel Naranjo en flor Primero hay que saber sufrir Después amar, después partir y al fin andar Sin pensamiento Perfume de naranjo en flor Promesas, vanas de un amor Que se escaparon con el viento Después, ¿qué importa después? Toda mi vida es el ayer Que me detiene en el pasado Eterna y vieja juventud Que me ha dejado a comandado Hasta la próxima